Venezuela amaneció el viernes con el anuncio de nuevas tarifas para el transporte público de pasajeros que se aplicarán a los transportes del Estado y también a los privados. Aunque son tarifas mucho más altas que las que regían hasta la semana pasada, los pasajeros no están en desacuerdo, pero piden que mejore el servicio que se vio severamente afectado por el alza de los insumos para el transporte. Es una tarifa que no fue analizada ni estudiada a pesar de que los transportistas más de una vez han pedido auxilio y todavía no se han solventado las dudas. Entonces esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto. Las alzas en el precio del transporte son parte de un plan de estabilización económica del gobierno de Nicolás Maduro que incluye también la valorización de los salarios y la puesta en circulación de una nueva moneda, el Bolívar Soberano. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.